Muñequita, vamos a peinarte. Chiquita, acuérdate que nos vamos a ir al crit. Hoy es tu primer día. Sale. Vamos a ponerte el abriguito bueno, mi amor. Amaneciste muy contenta, corazón. A ver tu manita, por aquí, por aquí. Natalia tiene cinco años y medio. Tiene parálisis cerebral infantil, porque Natalia me faltaba una semana para cumplir los seis meses cuando nació. Entonces debido a eso le quedaron pues obviamente secuelas neurológicas. Estuvo tres meses conectada a un ventilador, internada. Y aparte por la oxigenación del ventilador, le dio retinopatía del prematuro. Que es cuando la retina no se desarrolla completamente y pues no puede ver. Pues desde que nació obviamente nosotros no sabíamos qué tipo de secuelas le iban a quedar. Nosotros lo que queríamos era pues obviamente que viviera. Porque los diagnósticos eran muy pues lamentables en cuanto a que quizá no pudiera vivir. Entonces desde que nació nosotros siempre la quisimos obviamente. Y hasta ahorita pues fue un proceso. Igual ahorita yo les estoy dando pues una entrevista. Y trato de estar tranquila. Pero obviamente pues pasé por muchos procesos donde pues tristezas, enojos. Hasta ahorita pues creo que ya lo hemos superado un poco. No sé si se pudiera superar del todo el problema. Pero Natalia ha sido muy feliz. Nosotros le hemos dado todo lo que hemos podido. Su familia, mis papás, sus abuelos paternos. O sea, toda la gente que está alrededor de ella la quiere muchísimo, muchísimo. Natalia por lo regular siempre está contenta y le gusta mucho escuchar música. Claro, como todos los niños se enoja, se emberrincha. Pero normalmente su vida siempre ha sido muy feliz. Nosotros le hemos dado pues lo más que podamos para que ella lo sea. Sí, pues desde pequeña ella ha estado en constantes rehabilitaciones, en terapias igual particulares. O que el mismo estado nos proporcionaba. Ahora con el CRIT pues es algo igual a lo mejor a muchas de nosotras todavía como que no nos cae el 20 de que ya está aquí el centro. Igual como mamá pues hicimos todos los trámites para inscribirla y gracias a Dios pues nos tocó el primer día. La verdad no tengo ni idea a qué vamos al CRIT. Yo espero que haya muchas mejoras para ella. Y en lo particular pues estamos, pues yo me siento muy contenta de que esté algo aquí tan cerca. Y se supone que pues nos va a brindar muchos beneficios a todas las mamás. Porque aquí en Sonora pues hay muchos niños con capacidades especiales. Gracias. ¡Muchas gracias! Bueno, se nos va a dar. ¡¡Apustos! Bueno pues Natalia pues fue aceptada La doctora nos comentaba que se queda ya en el CRIT Que va a ser una de las primeras pacientes Ya de manera pues nos explicaron muy bien todos los pasos que tenemos que seguir Por lo pronto hoy nos agendaron ya las primeras tres citas Que consisten en valoración psicológica inicial para ver cómo está la niña Y mañana tenemos otras tres citas En cuanto a atención familiar Y poco a poco nos explican también que nos van a estar dando los pasos que vamos a estar siguiendo Porque pues no conocemos bien bien el proceso Pues felices primero que nada y agradecidos Que Natalia pudo entrar a estas terapias, no, al centro de rehabilitación Teletón Pues que más le puedo decir, alegría La familia, todos en general abuelos, nana, tatas Van a estar felices con nosotros